Resolvamos la inequación que aparece en pantalla. Observa que estamos ante una inequación de grado 2. Por lo tanto, consideramos la ecuación de segundo grado asociada, que sería ese polinomio que tenemos, x cuadrado menos 2x más 3, ahora igualado a 0, entonces resolvemos esta ecuación de segundo grado. Para empezar, observa que el coeficiente de x al cuadrado, tenemos x al cuadrado que es 1x al cuadrado, pues el coeficiente de x al cuadrado es 1, a es igual a 1. Ahora tenemos menos 2x, luego el coeficiente de x es menos 2, b igual a menos 2, y finalmente el término independiente, tenemos más 3, c igual a 3 sería este. Entonces obtenemos que x sería igual a menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 2, al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3, esto partido de 2 por a, que es 1. Entonces esto nos queda, menos menos 2 es 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, 2 al cuadrado 2 por 2 es 4, menos 4 por 1 por 3 es 12, partido de 2, y esto te queda, 2 más menos raíz cuadrada, 4 menos 12 es menos 8, vaya, partido de 2, observa que obtenemos una raíz, un número negativo, luego esto no pertenece a r, eso no pertenece a r, y por lo tanto la ecuación no tiene solución, ya sabes, la ecuación asociada a esa inequación. Entonces, una vez tenemos esto, pues para estudiar el signo, observa que queremos ver cuando x cuadrado menos 2x más 3 es mayor o igual que 0, pues consideramos una recta real, estudiamos el signo de x al cuadrado menos 2x más 3, entonces, aquí, pues en esta recta real, representamos las soluciones de la ecuación, como no tiene, pues no tenemos ninguna solución, eso significa que la recta real queda dividida en un trozo, y entonces el signo de x cuadrado menos 2x más 3 en ese trozo, pues va a ser siempre el mismo. Entonces, para determinar ese signo, simplemente tenemos que sustituir un número real cualquiera, el que quieras, pues el más sencillo es el 0, sustituimos ahí, tenemos 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3, esto claramente te queda 3, que es positivo, y eso significa que este polinomio siempre da como resultado sustituir cualquier valor x positivo, y nosotros buscamos, nos vamos a la inequación, aquellos valores de x que hacen que ese polinomio sea mayor o igual que 0, pero ese polinomio siempre es positivo, luego, siempre es mayor o igual que 0, entonces, de ahí obtenemos que las soluciones de la inequación planteada, ya sabes, el conjunto de todas las soluciones es r, o sea, esa inequación es siempre cierta, sea cual sea el valor de x, y con esto, pues hemos terminado. ¡Gracias!